... Es imposible seleccionar mejor, colocar la cámara con tanta intención, buscar el color que necesita eso, el sonido es perfecto. Lo que pasa es que yo tengo un problema con flamenco flamenco y con todas las películas de Saura dedicadas a este tema y es que el flamenco no he conseguido que me transmita todo ese arte y todas esas emociones que tanta gente me cuenta que tiene. La película Creo que estoy embarazada. El guión de esta película es inevitable que te recuerde la estructura de Amores Perros. Historias de gente, o sea que historias que se salen de lo normal sobre gente supuestamente muy normal que ocurren en el mismo momento y que al final van a encontrar una relación entre todas ellas y esos personajes. Aclarado esto, o sea que el guión inevitablemente te recuerda a Riaga y a Iñarritu, yo creo que es una película que tiene algo muy de verdad. Creo que hay una directora de cine detrás extrayendo autenticidad y sentimientos y complejidad de gente que, bueno, que la vida en un momento determinado pues tienen que optar por situaciones extremas. A veces me da la impresión de que te gusta que te dé caña, ¿no? Es eso, de poli. A esto que voy a decirte es para hacer una locura.